Los colores primarios son aquellos que no se pueden conseguir con la mezcla de ningún color. Tradicionalmente el rojo, amarillo y azul son considerados como colores primarios y los podemos reconocer en la naturaleza, por ejemplo, en las flores o los animales. Para entender cómo se producen los colores, haremos una rosa cromática. Primero tienes que hacer un círculo. Puedes usar algo de tu casa como un plato para hacerlo. Luego lo divides en seis partes iguales y pintas intercaladamente un triángulo rojo, otro amarillo y el último azul, que como dijimos son los colores primarios. Después tienes que mezclar azul y amarillo en proporciones iguales y obtendrás así el color verde, con el cual tienes que pintar el espacio entre medio del azul y el amarillo. Tienes que hacer lo mismo con el rojo y amarillo para obtener el naranja y finalmente el rojo con el azul para obtener el morado. Hemos visto entonces cómo del rojo, amarillo y azul derivan el resto de los colores. De la mezcla de dos primarios obtenemos un secundario. Ahora veamos cómo con la mezcla continua de los tres colores primarios irá apareciendo la gama de colores. En un círculo ponemos azul, amarillo y rojo y vamos mezclándolos. De esta forma van apareciendo el resto de la gama de colores. Además nos podemos dar cuenta que hacia una mitad del círculo tenemos los colores fríos y hacia la otra mitad aparecen los colores cálidos. Si mezclamos los tres colores primarios, estos nos darán como resultado el negro, que es la ausencia de luz. En la práctica y sin instrumentos de medición nos va a dar un color muy oscuro que no alcanza a ser negro. El artista holandés Piet Mondrian basó su obra en el uso de los elementos más básicos, la línea recta y los colores primarios. Para él, estos elementos eran la esencia de la naturaleza. Un ejemplo distinto sería el del pintor francés Paul Gauguin, nacido en 1848, quien utilizó los colores primarios en contraposición con los colores secundarios, los cuales al estar juntos potencian su intensidad. Así, logró representar los fuertes coloridos de los paisajes exóticos que pintaba. Podemos ver claramente el colorido que se produce al poner el pasto verde junto al río rojo, colores que se encuentran opuestos en nuestra rosa cromática y que llamaremos complementarios. Rojo y verde, azul y naranja y amarillo y violeta. En las pinturas de Gauguin podemos ver cómo siempre se van combinando. Conocer el funcionamiento de los colores te va a ayudar a trabajar con ellos. Te recomendamos hacer el ejercicio de la rosa cromática por ti mismo. ¡Vamos!